DJ Lore, Bombas Nunca más lo podrás engañar Me llegó el rumor de que me estabas extrañando Y que al fin de semana hasta lloraste por mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no nos olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida Tú sigas pensando en mí Tranquilo menos de aquí Porque sé que no olvidas cuando yo se comí Te besé, te acaricié Tenía que terminar lo que comencé Yo sé que tú me extrañas Que lloras en la lucha cuando te bañas Y que asomé pero tú no engañas Él no te llena, solo te daña Y tú pensando cuando lo hicimos en la campaña Podrás dormir con él Pero nuestros besos no nos olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida No me niegues que tú extrañas Cuando te besé No me niegues que tú quieres Hacerlo otra vez Quiero comerte coqueta Que duermas con él Tú eres mía completa Pero tú no me sorvideo Y tú vas a volver Todavía me enamoro En esa oportunidad Volvamos que llegó la hora Y yo lo sé Todavía te enamoro Todavía me enamoro En esa oportunidad Volvamos, que llegó la hora, baby El orgullo no te deja coger el teléfono Pero te cantaba cuando decía Vámonos para besarte, para saciarte Con besos mojados, encharcarte Ese jueves, tú no lo olvidas Cuando bailamos reggaetón y tú estabas perdida Te fuiste sin estar convencida Yo te hacía cosas ruedidas y tú derretidas Dime que es mentira, que ya no pienses en mí Aunque entre todos no te vas a enamorar Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero tu corazón tan mal no podrás engañar Me llegó el rumor de que me estabas extrañando Y que el fin de semana hasta lloraste por mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida No se olvida No se olvida Y tú podrás vivir con él No te olvides Otros niveles musicales